Tu me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Tu me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Mami, tú eres una champion, rampa, pa-pam-pam, con un booty fuera del hogar Una cintura chiquita, mata la cancha, tú estás fuera lo normal Tú lo bastes como la vena de abuela, hay muchas mujeres pero tú ganas por pela Enseñando mucho y todo por fuera, tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh, mama, tú eres la fama, estás conmigo y te vas mañana Cuando lo mueves, todo me sana, eres mi antídoto cuando tengo ganas Oh, I make it hot, your body on top, kiss me up, wanna lip-lock-lock Party won't stop, and it's for a glock-glock, iced out watch, I can get you one Tell your best friend, she get one-two, girls wanna have fun, I'm who they run to Move, move, your body know you want to, one, two, baby, I want you Cute face, lil' waist, move to the base, that ass need a seat, you can sit on me That's my own girl, she an antique, you got that new body, you a art piece You like salsa, I'm a saucy, caliente, 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 caliente Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Mmm, 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 mmm Gracias por ver el video.